Bienvenidos de vuelta. Comencemos con Aldo Fuertes. Aldo, en Estados Unidos hay una oficina en el Congreso que es muy bien respetada, inclusive todo este proyecto que Obama hizo sobre la salud. La única razón que pasó al final fue porque esta oficina, la GAO, finalmente le dio diciendo que iba a ser algo positivo para el déficit y los republicanos en ese momento no pudieron tirarse para atrás. O sea, hay un ente de investigación en el Congreso americano que tiene una reputación muy por encima de cualquier partido, digamos. Sí, de hecho está definido como el brazo investigativo del Congreso de los Estados Unidos. Y lo que hace la GAO, que es la Government Accountability Office, es hacer investigación con un personal independiente, muy profesional, de todos los temas que el Congreso le asigna a esta agencia, que son fundamentalmente, a veces, costos-beneficios de muchas propuestas de reformas que tengan que ver con la economía o que pasen con el tema económico, o también temas de contraloría, temas de fiscalización. Entonces, es un órgano, finalmente, que le permite, de alguna manera, tener al propio Congreso de los Estados Unidos su propia opinión. Y es un poco para ponerlo acá a la mesa como discusión, ¿qué piensan sobre este tema? El que el propio Congreso tenga su propio staff de profesionales, de primer nivel, que se pronuncien respecto a las distintas iniciativas o propuestas o proyectos de ley, respecto al impacto económico o lo beneficioso que es para el país, tal o cual proyecto de ley. Y de esa manera podríamos tener un filtro calificado de los N proyectos de ley que se suelen presentar. ¿Es posible esto o somos un país demasiado político? Sí, bueno, con las diferencias del caso, han habido iniciativas en el Congreso de la República para gestar esta especie de staff de asesores y que sean un verdadero filtro de calidad de las normas que evacúa el Congreso. Me refiero al Centro de Investigación Parlamentaria. En el Perú el único staff conocido que hay es el del BCR, digamos, del Estado, que tiene reputación. Claro, claro, pero bueno, con las diferencias del caso en el Congreso, si bien existe, como vuelvo a repetir, el tema del Centro de Investigación, es bastante limitado el desarrollo de esta institución. Tiene pocos años de haber sido creado. Y lo que hace esta institución básicamente es proveer de data y de alimentar de información a las distintas comisiones dictaminadoras para que al momento de emitir una opinión sobre un determinado proyecto de ley puedan tener elementos de juicio adicionales y dar una opinión. Lamentablemente, esta práctica no está generalizada en todas las comisiones del Congreso. Incluso los proyectos de ley, o los congresistas, al momento de presentar los proyectos de ley, deberían de utilizar esta herramienta, este banco de datos, por decirlo así, para poder darle mayor consistencia y solidez, no solo a los costos-beneficios, sino también a la fundamentación de motivo y las razones que tiene el legislador para proponer una iniciativa. Aurelio, ¿tú crees que existiría la voluntad política de hacer algo de este tipo? Sí, claro que sí. ¿Pero por qué no se ha hecho? No, pero te voy a explicar. En el Parlamento hay varios niveles de asesores, ¿no? Aparte de la comisión. Pero todos están separados. O sea, hay dos aquí, hay dos allá. No hay un grupo que pueda juntar. Pero vamos a ver, las comisiones tienen un equipo de asesores. No solamente son dos o tres. Dos o tres. Eventualmente, a pedido del presidente de la comisión, se pueden armar equipos de cinco o seis personas. No son altamente especializados. Que te ayudan. Bueno, algunos tienen niveles de especialización. Pero no son el mejor especialista en el país. No, el mejor especialista en el país está en el sector privado, porque le pagan tres veces más, ¿no es cierto? O más. O más. Bueno, hay especialistas que lo harían por el renombre también, ¿ah? Bueno, no. En otros países pasa. Pero el Perú no tiene que ser la excepción. No te... Hay gente que está dispuesta. No te voy a discutir con eso. Esas ya son excepciones, como tú lo has dicho. Efectivamente, o eventualmente alguien puede querer pasar por la función pública en algún momento para tener algo... Pasar por el BCR, estudios económicos del BCR, es un gran prestigio. Mucha gente, yo sé que lo ve como un gran prestigio. Claro. Ahí tienes un espacio, por ejemplo, que te genera prestigio. Y hay algunas personas que buscan algo de espacio en la administración pública para poder mejorar, además, el currículum que tiene. Pero la verdad es que los técnicos mejores capacitados y mejores formados en el país no necesariamente están en el sector público. Aún así, el Congreso tiene equipos de asesores en las comisiones ordinarias, en las bancadas. Las bancadas preparan, frente a cada sesión, un reporte o una opinión de cada tema y los ponen a disposición de los miembros de la bancada y además en las propias oficinas de cada uno de los parlamentarios. Ahora, todo depende, finalmente, del presidente de la comisión de cómo conforme su equipo. Porque si tú eres un presidente, obviamente vas a buscar conformar tu equipo con lo mejor que puedas tener a la mano. Hay algunos que son personales de planta que ya están nombrados permanentemente por el Congreso y hay otros espacios que tú puedes traer gente de fuera en la medida en que estén disponibles y les interese pasar durante ese tiempo en el Congreso. O sea, sí se puede formar un grupo que por lo menos te ayude a copiar determinada información que te permita tener alguna opinión más técnica que la que tiene el común de los miembros de la comisión. O sea, la idea es que el presidente de la comisión conozca más lo que se está discutiendo que los congresistas que están ahí sentados. Y más, mucho más, que los congresistas que van a ir al pleno, que no están en la comisión ordinaria y que no se han enterado, que recién se van a enterar en el pleno de qué se trata, si es que le prestan algún nivel de atención. Porque eso también ocurre. En el Congreso se está discutiendo un tema, pero la mayoría de los parlamentarios están viendo asuntos distintos. Y al final hay uno de la bancada el que ordena cuál es el sentido del voto. Eso de ordenar votos, los votos deberían de ser de conciencia. No, 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 me refiero a que es el que indica. A lo mejor no me sentimos bien. Siempre hay alguien en la bancada que dice, bueno, cuál es el sentido de la votación, por qué ha sido la que está. Porque las democracias más avanzadas existe el party whip. El whip en Inglaterra es el del conservador. Pero hay muchos que por conciencia salen de su partido y expresan muy bien. Hay temas y temas. Hay temas técnicos y hay temas de conciencia. Pero quería hacer un punto de lo que has dicho, Aurelio, y preguntárselo a Miguel. Acá está muy bien que haya gente, pero están debajo del presidente de la comisión. O sea, no hay nadie que sea técnico que tenga un poder, un poder o un poder de reputacional. O sea, todos son ahí nomás. Bueno, la mayoría de los asesores que se tienen hoy en el Congreso dependen de la bolsa de dinero que se le da al congresista. Y hemos visto diversos escándalos de asesores que estaban ahí por un favor y tenían que devolver lo que oficialmente era su salario. Digamos, no ganaban el 100% del salario nominal, sino tenían que devolver el 50% de alguna manera al congresista que lo había contratado. Lo que tenemos que tener en el Congreso es staff especializado. Profesionalismo. Profesionales por concurso público y pagados salarios de mercado. Y que no estén solamente debajo de cada comisión. No, que es gente especializada en los temas. Contadores, abogados, economistas, ingenieros, que le podrían dar una asesoría calificada a los congresistas. Yo, disculpa, yo quiero hacer un comentario. Yo no soy de los que creen que solamente con plata se pueden conseguir buenas personas. Yo creo que hay muchas buenas personas si les dan la oportunidad de que puedan contribuir a su país por dinero mucho más bajo de lo que ganan en el sector público. Una de las cosas que se hace usualmente en las comisiones ordinales del Congreso y yo lo apliqué cuando las veces que fui presidente de la comisión es formar los que se llaman consejos consultivos que son consejos ad hoc de especialistas que vienen y a quienes tú puedes frente a determinado caso hacerles alguna consulta. No necesariamente los reúnes en el Congreso. A verle, pero no tienen fuerza. Ah, no tienen. Tú los estás consultando, tú después tú decides si tomas su opinión o no, si te gusta, si no te gusta. Sabemos que en el Congreso una ley puede entrar como liebre y sale girada. Así es. ¿No es cierto? Eso es verdad. Por eso hay que tener cuidado con el que se presenta. Y al final tú tienes un montón de gente, muchos intereses y sobre todo gente no preparada que no entiende los temas pero recibe influencias variadas y las normas que tenían un fin salen totalmente desarticuladas. Por ejemplo... Y mucho eso también viene de que a veces cada ley ataca una parte del problema y no el todo. Y no el todo. Entonces terminas, como tú dices, sacando una jirafa. Así es. Y por otro lado, acá en el tema de costo-beneficio de las leyes, si bien el procedimiento parlamentario exige que la iniciativa de ley del grupo parlamentario incluya costo-beneficio, ¿cuántos realmente pasarían un examen de costo-beneficio? Porque realmente no entendieron qué cosa es el costo-beneficio. Para muchos, para mí, más ha sido el costo de todo el tiempo que me ha tocado leer 40 páginas de algo que no tiene ni pie ni cabeza, más el gasto de papel y tinta. O sea, ya el costo anularía todas las iniciativas. Entonces, por favor. Aldo, otro tema que estamos hablando aparte de... Bueno, estamos copiándonos ideas de otros países que es un staff técnico para darle inteligencia al Congreso porque verdaderamente el Congreso ahora es como un juez. Le vienen diferentes opiniones, se escucha aquí, aquí, pero no tiene ninguna inteligencia. Pero lo que tendría que intervenir ahí es que para ser congresista necesitas ser mayor de edad, nada más. No hay ningún requisito. Y es parte de la democracia porque los otros... Pero el congresista representa, el técnico es el que tiene que tener el conocimiento. Por eso, esos congresistas que tenemos, ¿cuál es nuestra materia prima? Sabemos que por los problemas educativos que tenemos, gente que no entiende lo que lee, problemas lógicos matemáticos, manera de expresarse, manera de redactar, entonces tenemos una pésima materia prima. Entonces necesitamos técnicos más aún. Necesitamos técnicos que ayuden a estas personas a tomar buenas decisiones. Un punto ahí también. No creo... Ok, el tema técnico es importante, pero también se necesitan congresistas que quieran dejarse ayudar, porque la experiencia que hemos tenido en algún momento ha sido que congresistas que a pesar de que técnicamente una recomendación era la más viable, entendían que ellos tenían su posición, era la posición adecuada. Entonces, también se necesitan congresistas que estén dispuestos a dejarse ayudar por la gente técnica y no únicamente por el lado del... De hecho, el tema técnico es fundamental, pero también es el tema de la predisposición del congresista, decir, oye, sobre este tema yo no sé, en verdad, entren ustedes a ayudarme porque yo no sé. Ese es parte de la educación y de la formación del congresista. En la medida en que tú tengas gente más formada, esos que están más formados valoran más la opinión precisamente de los técnicos. Ahora, incluso hay casos, disculpa, incluso hay casos de congresistas que sus asesores, técnicamente bien formados, les advierte de los riesgos de este... o del daño que puede causar una iniciativa legislativa y sin embargo el congresista, como él tiene... es el titular de la iniciativa legislativa, sigue adelante en la propuesta. Entonces, ahí hay otro tipo de intereses o consideraciones que entran a tallar. Es como el derecho a ser creativo, pero no creo que tengan ese derecho a ser creativo. Bueno, vamos a un corte y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!